DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Los estados encabezados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijeron que los estafadores están ganando la guerra y arrasando con Meta, después de que la compañía anunciara en noviembre de 2022 miles de recortes de empleos centrados en la seguridad y la privacidad. Los estados instaron a Meta a gastar más dinero para evitar la apropiación de cuentas, incluso mediante un aumento de personal y trabajar más estrechamente con las personas cuyas cuentas son pirateadas. En una declaración enviada por correo electrónico, una portavoz de Meta dijo que la compañía con sede en Menlon Park, California, invierte fuertemente en tecnología y personal para identificar cuentas comprometidas y comparte consejos con los usuarios y las autoridades para abordar el problema. En octubre, 41 estados y Washington, D.C. demandaron a Meta alegando que la compañía diseñó sus plataformas para niños adictos, dañando la salud mental. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, también deja tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video para más contenido así como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta un próximo video. Porque necesitas más, conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.